La verdad que hemos mantenido algunas reuniones con el Secretario de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Villa María y con un profesor que tiene mucha articulación comunitaria allá, el doctor Gonzalo Carrión, que ha venido a dar un curso aquí en el Doctorado de Desarrollo Territorial. Y nuestra finalidad es, pensamos que hay problemáticas similares porque ambas ciudades son ciudades intermedias. Estamos en contacto también con universidades en Brasil, donde vamos a ir a participar de un congreso de gestión social, donde tiene una fuerte impronta en una vinculación de docentes investigadores extensionistas. Entonces nuestra idea es comenzar a construir una red de investigadores en gestión social. Ellos tienen experiencias de cooperativas populares que a nosotros nos gustaría mucho poder reproducirlas en un futuro aquí en las dos universidades. Pero en principio lo que nosotros vimos de interesante es que hay mucho esfuerzo individual de ambas universidades en programas que son muy similares y que nos dijimos, bueno, es momento y es necesidad mutua de compartir esfuerzos y de hacer sinergias. Entonces la idea es generar programas espejos en ambas universidades y tener encuentros de reunión para poder tanto nosotros nutrirnos de lo que ellos generan y que ellos puedan nutrirse de nuestras producciones, ¿no? Y compartir libremente en este contexto y en esta inspiración de conocimiento libre de la producción que, por ejemplo, hace nuestro programa de economía en los barrios y de ciertos elementos que el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Villa María produce. Generar algunas estadísticas sobre estados de la política pública y su influencia en la sociedad de manera conjunta y colaborar mancomunadamente en lo que va a ser el primer Congreso Argentino de Desarrollo Local.